Un entrenador de baloncesto fracasado es abandonado por su equipo, y ahora debe reunir a un grupo de ancianos que antes eran los mejores para ganar un campeonato local. Por eso hoy, Tío Drew. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. El narrador nos cuenta que hace años había una persona que sobresalía en el baloncesto conocido como el Tío Drew. Y poco a poco vemos que varias personas cuentan sus experiencias con este hombre en la cancha. Decían que era toda una leyenda en el deporte, hasta que el día en que haría su debut profesional, ningún miembro del equipo apareció. Ahora llegamos a la actualidad y conocemos a Dax, que es el entrenador de un equipo de jóvenes en donde Casper parece ser la estrella. Y luego de decirles a todos que solo el chico puede anotar, llega un periodista para hacerle una entrevista al entrenador. Pero los interrumpe Mookie, quien al parecer no tiene una muy buena relación con Dax, porque le ganó un partido hace mucho tiempo y este aún le guarda rencor. Y no conforme con eso, lo amenaza con robarle a su jugador estrella. Así que se va y el entrenador llama al chico para asegurarse de que las cosas entre ambos van bien. Mientras duerme, sueña con su niñez en un orfanato y vemos cómo Jordan sirvió de inspiración para jugar al baloncesto, volviéndose tan bueno que todos querían jugar con él. Hasta que en un partido, Mookie le bloquea el tiro y todos lo abandonaron. Al despertar, ve a su novia Jess y lo convence de que debe usar a Casper para ganar el campeonato y que así ella pueda volverse rica. Así que tiempo después, lo vemos en su otro trabajo, en donde vende ropa deportiva hasta que llega el chico con el resto del equipo, para llevarse unos zapatos muy caros que Dax les regala solo porque no quiere que lo abandone. Aunque debe pedirle el dinero a su novia para pagarlos. Tiempo después, Dax regresa a la cancha con nuevas camisetas para todos, pero se encuentra con Mookie y se entera de que el equipo lo abandona, haciendo que nuestro protagonista se vuelva loco y en la escena siguiente los vemos en un programa de videos ridículos cuando intentaban quitarle los zapatos a los jugadores. Y luego de que su novia se entera, lo echa de la casa sin importar cuántas veces se le suplique. Más tarde, está en una barbería donde uno de los viejos le recomienda que debe ver al tío Drew, pero todos los que están allí se burlan porque el sujeto es solo una leyenda. Sin embargo, Dax no tiene nada que perder, así que comienza una búsqueda intensa por toda la ciudad para conseguir al tan famoso jugador. Entonces llega hasta una cancha en un parque en donde un viejo no para de quejarse sobre lo mal que juegan los sujetos. Y uno de ellos lo escucha, así que lo reta a un partido. Y el anciano acepta, pero comienza a jugar pasando un poco de vergüenza, aunque igualmente no se rinde. Ni un vagabundo es tan pobre como tu tiro. Ahora el viejo comienza a dar todo un espectáculo de juego, dejando un poco en ridículo al otro sujeto explicándole sus errores. Pero este es tan egocéntrico que le regala el último tiro, pensando que fallaría y el anciano no lo hace. Todo esto dejó sorprendido a Dax, hasta que comienza a escuchar como todos los presentes aplauden a quien realmente es el tío Drew. Así que corre tras él para felicitarlo y proponerle juntar un equipo para jugar al campeonato. Pero el viejo solo acepta con la condición de que él escoja a los jugadores y nuestro entrenador no puede negarse aunque lo intenta. Ahora el viejo jugador le enseña el transporte en el que irán hasta Washington a buscar al primer miembro, y le explica todas las reglas del viaje, lo que básicamente lo pone como el jefe. Al día siguiente llegan a una iglesia y se sienten a escuchar como el predicador realiza el bautismo de un niño. Pero a Dax no le gusta lo que ve, y decide interrumpir creando tanto revuelo que termina él siendo bautizado. Más tarde el tío Drew habla con el predicador para contarle que está reuniendo nuevamente el equipo para participar en el 50 aniversario del campeonato, y poder jugar una vez más todos juntos, hasta que Betty Lou aparece para regañar a su esposo y ordenarle que no irá a ningún lado. Entonces vemos a nuestros protagonistas afuera de la iglesia esperando en la camioneta, porque Drew sabe que el predicador volverá y realmente lo hace. Pero al comenzar a andar, una camioneta los persigue hasta un semáforo en donde Betty Lou saca un bate y casi los golpea, pero logran huir. Ahora emprenden su viaje hasta el próximo jugador y se detienen en una gasolinera. Mientras van al baño, Dax le pregunta por qué desaparecieron en su época de gloria, aunque los viejos no quieren hablar sobre eso. Drew le cuenta cuánto ama el baloncesto antes de preguntarle si alguna vez ha jugado, pero el entrenador prefiere no contar su historia, así que le miente. Y mientras esperan al predicador, Dax ve la televisión a Mookie hablando sobre el próximo campeonato en donde espera volver a vencerlo. Tiempo más tarde, llegan a un asilo para buscar a Lights, pero solo se encuentran a un hombre mayor jugando en una máquina sin encestar un solo balón. Y después nuestro entrenador se da cuenta de que el sujeto no puede ver nada que no esté frente a su cara. Pero todos lo ignoran y Drew le pregunta por Boots, así que conoce a su nieta Maya que luego los lleva con su abuelo. Y todos se encuentran con un viejo cenil en silla de ruedas hasta que le arrojan el balón y lo hacen reaccionar. Ahora el siguiente paso es el escape del asilo y aunque Dax no está nada de acuerdo con llevarse a un viejo que no ha caminado en años, es él quien organiza el plan. Pero alguien toca la puerta de la camioneta y es Boots en su silla de ruedas, así que ahora pueden irse. En el camino, Maya habla con el entrenador y le agradece lo que está haciendo por ellos, porque cree que sus intenciones son hacer felices a los viejos, ya que no espera que ganen, lo que hace que Dax comience a dudar sobre sus posibilidades. Al día siguiente, llegan a un dojo de karate en donde Drew va solo a buscar a Big Fella con quien no parece tener una muy buena relación. Y cuando ambos se encuentran, el tío termina en el suelo luego de un golpe del grandote. La anciana estrella sabe lo que merecía y no discute, sino que lo reta un mano a mano de baloncesto para que se una al equipo nuevamente. Pero este no acepta. Entonces Dax le dice que no podrá hacer lo que quiera con el tío Drew, pero que solo deben unirse a ellos. Y este plan lo convence. Y para cuando todos van a la camioneta, ven que Betty Lou está al otro lado de la calle. Pero Lyce está al volante y no logra quitarse el cinturón de seguridad, así que dejan al ciego conducir para escapar. Mientras él disfruta del camino, todos los demás están aterrados con lo que sucede. Pero sus amigos confían en él hasta que logra perder a la mujer en la autopista. ¿Quieren que siga conduciendo? ¡No! Al rato todos llegan a la otra gasolinera, pero Dax recuerda que no tiene dinero. Y se encuentra con el entrenador de un equipo de chicas al que reta jugar a cambio de 100 dólares. Así que convence a los ancianos de practicar para el gran partido de mañana sin decirles nada del dinero. Sin embargo, Boots no puede jugar por estar en la silla de ruedas. Así que solo juegan los otros cuatro y para desgracia de su entrenador terminan siendo un desastre contra las chicas. Y mientras Dax piensa que ya no tiene oportunidad, Maya intenta convencerlo de que al menos todos están sonriendo. Y que Drew y Bigfella ya se hablan aunque solo sea dentro de la cancha. Pero antes del punto que los pondrá como perdedores, el entrenador pide tiempo e intenta hablar con todos para motivarlos. Aunque solo los critica. Y el tío Drew insiste en que solo es una práctica hasta que les confiesa la apuesta porque necesita dinero. Ahora el partido se reanuda, pero no pueden evitar perder. Y el entrenador ve que el rival ya tiene el dinero. Hasta que Drew le dice que entre todos reunieron los 100 dólares y que hubiese sido más fácil si se los hubiera pedido porque eso significa ser un equipo. Durante el viaje, el entrenador intenta convencer a su estrella de conseguir a más jugadores. Pero él no participará en el campeonato si no es su equipo. E intenta hablar con Bigfella pero él vuelve a ignorarlo. Finalmente llegan a la cancha en donde se llevará a cabo el torneo. Y el tío Drew se reúne con el equipo en el centro para darles algunos regalos. A Lights le entrega unos anteojos deportivos que le permiten ver de forma normal e incluso encesta un balón de 3 puntos. Luego le devuelve al predicador una cadena que hace mucho tiempo él le regaló para que lo apoyara en momentos difíciles. Y al colocársela se siente tan animado que también encesta un balón. Ahora es el turno de Boots así que le da sus botas de la suerte que dejó en la camioneta hace más de 30 años. Y cuando se los pone Drew le ayuda a ponerse de pie para sorpresa de todos. Y poco a poco comienza a driblar con el balón hasta hacer un punto. Y para el final le regala a Bigfella la punta del primer trofeo que ganaron juntos. Pero este la rompe con su enorme pie diciendo que eso no es una disculpa y se va del campo. Al día siguiente Dax va a la casa de Jess para buscar sus uniformes y la encuentra junto a Mookie. Pero no conforme con quitarle a su antiguo equipo ahora también le quita a su chica. Ya es momento de que comience el torneo para nuestro equipo de ancianos pero Bigfell aún no llega. Y todos comienzan a preocuparse porque sin él no podrán jugar. Entonces el tío Drew le sugiere al entrenador que juegue. Pero mientras se niega aparece el jugador faltante y el partido da comienzo. Sin embargo él no se mueve y detiene a Drew exigiéndole que se disculpe por el problema que tuvieron. Aunque él se niega a hablar sobre eso. Como consecuencia Dax pide un tiempo y les habla para que resuelvan las cosas después del partido porque deben concentrarse. Entonces arranca oficialmente el juego y la estrella del equipo hace toda una demostración de habilidades marcando la mayoría de los puntos del partido. Pero Bigfell sigue molesto con él así que termina bloqueando el tiro ganador y se queja sobre su esposa porque sabe que le oculta algo. ¿De veras quieres inventarlo? Deja de huir de la verdad. El día después del partido vemos al grandote en el cementerio frente a la tumba de su mujer. Y el tío Drew aparece para disculparse porque el día del partido final hizo el delicioso con ella porque también la amaba. Aunque sabía que su amigo estaba enamorado pero las disculpas funcionan haciendo que Bigfell se sienta mejor y se van juntos a jugar. Ya en el estadio vemos al viejo de la barbería alardeando con su amigo que el tío Drew sí es real y le preguntan qué hará con el dinero del premio. Pero él no sabía nada sobre eso así que va a reclamarle a Dax por mentiroso ya que no respete el amor por el juego y solo quería ganar por el dinero. Pero el entrenador lo enfrenta y le cuenta cómo se enamoró del baloncesto desde niño hasta que falló un tiro y todos lo abandonaron. Así que el viejo lo entiende y decide volver a jugar por amor al baloncesto. Ahora comienza el partido y vemos a todos haciendo puntos y disfrutando de jugar juntos al fin como un verdadero equipo. Más tarde todos están en el club y ven que el estilo de baile de los jóvenes es muy diferente a su época hasta que uno de esos sujetos se burla de ellos por la edad y Boots habla por primera vez luego de mucho tiempo para retarlos a un duelo de baile en el que todos participan y la pasan como nunca. Luego Dax y Maya tienen un momento a solas en donde él le cuenta que es huérfano y cuando tiene la oportunidad de besarla prefiere irse. Al día siguiente durante el partido Big Fela falla el último tiro y se desploma hasta que llegan los paramédicos para hacerle RCP y luego lo vemos en un hospital así que no podrá jugar pero llega Betty Lou preocupada por todos y preparada para la acción. Ya es momento del partido final y están listos para enfrentarse al equipo de Buki que no paran de burlarse de los viejos y aunque estos comienzan jugando bien los rivales les dan una paliza en el marcador. Poco a poco el equipo juega mejor mientras Big Fela los mira por televisión hasta que en un choque Lice y Kasper quedan fuera del juego y Drew habla con Dax para que juegue pero no se convence hasta que ve a Muki con el uniforme y se decide a marcarlo. Durante el partido Dax hace las cosas mal hasta que roba el balón y antes de hacer el gran tiro pide tiempo y le dice a todos los demás otra jugada pero lo interrumpen porque confían en él así que de vuelta al campo decide lanzar el balón logrando esquivar a Muki y anotar para darle la victoria a su equipo y finalmente logra besar a Maya. Luego todos están de regresos con Big Fela y ven en las noticias que Dax pasó de hacer el ridículo a ser el héroe del torneo. Esto fue Tío Drew no olviden darle like comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.